De Sergio Henao para Gloria Son diez años de noviazgo y diez muebles gastados Que mala suerte querer a una mujer, que no valore el amor cuando es sincero Que mala suerte querer a una mujer, que no valore el amor cuando es sincero A Dios le pido, me mate este querer, pero es en vano olvidarte yo no puedo A Dios le pido, me mate este querer, pero es en vano olvidarte yo no puedo Si pudiera, si pudiera reclinar, mi cabeza entre tu pecho perfumado Si pudiera, si pudiera reclinar, mi cabeza entre tu pecho perfumado Ay, siendo así mi Dios tiene que bajar, a bendecir los seres enamorados Ay, siendo así mi Dios tiene que bajar, a bendecir los seres enamorados En el cielo, en el cielo se ha perdido Una estrella, una estrella y no aparece En el cielo, en el cielo se ha perdido Una estrella, una estrella y no aparece Óyeme caramba y en tu pecho se ha escondido Óyeme mi vida y en tu frente resplandece Óyeme caramba y en tu pecho se ha escondido Óyeme mi vida y en tu frente resplandece Yo no tengo remedio para mi mal Con este mal ya las mujeres me desprecian Yo no tengo remedio para mi mal Con este mal ya las mujeres me desprecian Todos los días prosigue ese dolor Y al fin la muerte será mi compañera Todos los días prosigue ese dolor Y al fin la muerte será mi compañera